seguimos aquí en sabaneta paraje los palmaritos mira la presa ya no se ve y allá se ven las casas de sabaneta mire que hermosura ahí está la presa de sabaneta chequen como están las lomas una cosa muy elegante muy linda seguimos aquí en sabaneta una cosa muy elegante muy linda aquí estamos como 800 metros sobre el nivel del mar una cosa muy elegante muy linda muy bella y estamos trabajando topografía para medir una parcela para saber cuánta tarea tiene mire la loma ya una cosa muy elegante muy bella mire mire qué cosa más bella dios mío cheque cheque mire 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 qué cosa más linda mire sabaneta y al final y la presa mire encantado todo bien